Número 10 La razón número 10 es tremenda, grandiosa. Yeshua nos libera de la cárcel, de la verdadera cárcel, que es el pecado. La mayor parte de los seres humanos de este mundo creen que la cárcel son los reclusorios, las prisiones, Alcatraz, Lecumberri. Esto no es cierto, hermano. Esto no es cierto. La Biblia habla de otra cosa y viene a cambiar todos nuestros, o a modificar nuestros parámetros de pensamiento, porque es revelación. Y se nos dice que la verdadera cárcel es la del pecado. ¿A qué está esclavizado al ser humano? Al pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es ofensa a Dios. Pero dejando este punto aparte en este momento, pues el pecado tiene múltiples manifestaciones. Sentimientos, emociones, pasiones, pues también lo que comúnmente se llama como pecado, se le llama pecado, pero aquí pues encontramos también falsedades en el pensamiento popular. La gente está acostumbrada a creer que hay siete pecados capitales, por ejemplo, siete pecados. Esto es una idea absurda y nefasta. El pecado son más de siete y tiene múltiples manifestaciones. Desde luego hablamos de cosas que todos tenemos, ¿verdad? En todos los seres humanos hay ira, en todos los seres humanos hay orgullo, hay voracidad, hay codicia, avaricia. Todas estas cosas son pecado y el pecado es cárcel, es prisión. Es evidente que nosotros no podemos, no podemos liberarnos o salir de esta cárcel y que es Yeshua quien ha venido a liberarnos, a abrir la puerta de los que estaban y están encarcelados. Desde luego que el mundo habla de autoliberación y autosanación, pero vemos que esto es completamente falso. Y bueno, esto es lo que no le gusta al mundo, ¿verdad? Que nosotros digamos que es imposible para nosotros salir de la cárcel del pecado. Sin Cristo somos esclavos de la gula, de la fornicación, de la masturbación, de la codicia, de la avaricia, de la música, de mil, mil cosas. Pues esto es prisión y entonces es algo muy grande que Yeshua nos haya liberado de la cárcel verdadera, poder vivir hoy en libertad, desde luego pues venciendo al pecado, porque como hemos dicho el pecado continúa ahí, ya ha perdonado, ya ha vencido, sí vencemos, sí estamos en guerra espiritual. Definitivamente los que siguen a Cristo, las que siguen a Cristo son guerreros y guerreras, son soldados y soldadas espirituales, con armas espirituales, esa arma es el Espíritu Santo, la cual recibimos si estamos arrepentidos. Hablando de esto, a veces la gente escucha, ok, vencimos el pecado, más entenderlo, que como hablamos antes, que la batalla no termina, no hay una perfección que salga en nuestra forma, trabajo, va cambiando, más siempre hay una guerra contra el pecado. Una batalla, así es, pero hay que entender esta perfección. Estamos en guerra contra el pecado, en batalla contra pasiones y deseos que hay dentro de cada ser humano y que, pues, el Señor Yeshua, la Palabra, nos ha mostrado que estas cosas no solamente ofenden a Dios, sino que son dañinas y destructivas para nosotros y para todo el entorno, para los demás, y además es esclavitud. Y, pues, aquí no hay nadie que pueda liberar verdaderamente del pecado, más que el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado. Pero entendiendo esto, no lo quitó, lo perdonó y venció. Porque ahí es donde están miles de personas que creen en Jesucristo o que conocen a Yeshua, diciendo, ya no tengo pecado, ya Cristo lo hizo por mí todo, y, pues, basta con ir a la iglesia y alabar y hacer oraciones y dar diezmos, pues, todo esto es justamente lo que no es Cristo, y también, pues, es una de las razones, la manifestación de esta multitud de creyentes que verdaderamente dan un testimonio pésimo de Yeshua, porque, pues, pero ese es otro tema, ¿verdad, Ernie? La iglesia apóstata. Somos libres, hermano. Y unos días, me siempre gusta ver que cuando Él nos ve, el Padre nos ve, Él nos ve perfecto a través del sangre de Cristo, a través del sacrificio, Él nos ve la perfección, porque Él ya cubrió todo esto. Así es. El apóstol Pablo nos recomienda, desde luego inspirado por el Espíritu Santo, que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, nos ha hecho libres, no estando sujetos otra vez a ningún tipo de yugo de esclavitud. Desde luego, decimos que si no estamos obedeciendo a Cristo, si no estamos crucificándonos diariamente a nuestra voluntad, dejando de hacer nuestra voluntad, pues, es imposible experimentar la libertad. La libertad está hecha o destinada para los pobres, bienaventuados los pobres en espíritu, es decir, los que no hacen nada suyo, los que no tienen posesiones, los que renuncian a todo, son los que pueden experimentar la libertad. En tanto que siga habiendo anhelos, ilusiones, proyectos, planes, todo esto priva al ser humano de la libertad verdadera. La libertad consiste en que Cristo quitó la condenación que había sobre nosotros, la libertad consiste en que Cristo ya cargó con la cuenta que nosotros debíamos y que no podíamos pagar por insolventes, por vendidos al pecado, y consiste en mantenernos en libertad y, desde luego, llevando a otros, tratando de llevar a otros a esta libertad, denunciando las falsas libertades que hay en el mundo o los falsos caminos de libertad que el mundo ofrece, ¿verdad? Por ejemplo, millones de personas creen que con dinero van a ser libres, millones de personas creen que si tienen estudios universitarios van a ser libres, en otras palabras, que la razón los va a liberar. Es decir, el mundo habla de libertad, habla de libertad, ofrece libertad, la religión también, las religiones ofrecen libertad, pero hay que ver si realmente hemos llegado a ser libres, a experimentar la libertad a través de todas estas cosas. Y mejor, démosle la oportunidad a Yeshua que nos dé liberación verdadera, verdadera, la liberación del pecado, libres de la cárcel del pecado. Por último, sólo puedo decir esto, Ernie, Cristo lo dijo en el Evangelio de Juan 8, Si el Hijo os libertare, seréis libres. Los esclavos no quedan para siempre en la casa. Así que si el Hijo, el Hijo unigénito, Yeshua, Dios manifestado en carne, nos liberare, nos libera, seremos verdaderamente libres. Entonces, aquí paramos por ahorita y regresamos con los siguientes cinco razones de 30. Gracias por estar aquí. Pues nada más recordamos que son 30 razones para creer en Jesucristo, en Yeshua, el Mesías de Israel, Dios hecho carne y resucitado el tercer día, conforme las Escrituras, aún cuando no nos prometiera vida eterna, cuerpos glorificados, reinado milenial, nuevos cielos y nueva tierra. Aún prescindiendo de todo esto, la intención nuestra por el Espíritu Santo es mostrar con argumentos, con palabra, con escrituras, que Yeshua es el único verdaderamente que puede dar al ser humano lo que el ser humano en lo más íntimo de él está buscando, que no es dinero, ni es fama, ni es esto, es simplemente amor, paz, libertad, compañía, esperanza, todas estas cosas y mucho más es Yeshua a Mashiach.